¡Ey! 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 ¡Amiguitos! ¡Buena de la red! ¿Qué hacemos, chavalitos? ¡Cougar! Bienvenidos a un nuevo unboxing en el canal. Y en esta ocasión, chicos, no os traigo un unboxing, sino que os traigo un cuádruple unboxing, por así decirlo. Cuatro jueguecillos que os he enseñado en vídeos de compras anteriores y que no me había dado por abrirlos hasta ahora. Pero nada, os traigo este pequeño unboxing para traeros un billete más al canal y nada más. Vamos a enseñar los jueguecillos si queréis, aunque ya los habéis visto en vídeos de compras. Son estos cuatro, Destiny 2 y la edición esta legendaria, GTA V Premium, Darksiders 3 y Wolfenstein The New Order, la Ocupies Edition. Así que nada, vamos a empezar por aquí, por este Destiny. Es Los Renegados, colección legendaria, efectivamente. Y nada, vamos a darle el matraco, como siempre. A ver, así, despacitamente, ¿vale? Bueno, la saga Destiny no me pasé ni siquiera el 1. Son juegos que están muy enfocados al multijugador. Y yo, la verdad, que jugar online últimamente poco, la verdad. No es que me tire mucho jugar juegos online. Pero sí que me han dicho que son muy buenos juegos y que, a pesar de ser juegos online, se disfrutan mucho. La verdad que no lo sé. Nunca he jugado un Destiny, chicos. Y creo que tampoco se puede jugar por solitario, lo cual no me gusta mucho, la verdad. Vamos a ver qué tenemos por aquí antes de nada. Vale, tenemos típico panfleto aquí en blanco y negro que nos da indicaciones de movidas. El pase de temporada este, que viene el código por dentro, lo cual, en mi opinión, es un gran, pero gran, gran, gran acierto. La verdad, mira, aquí lo enseño por detrás y por dentro no, obviamente, porque está el código. Es un acierto ponerle un panfleto que se pliegue para que tape el código. ¿Un solo CD? Sí, es un solo CD. Aquí tenéis el contenido, gente. Destiny 2. Voy a ponerle la pegata porque si no se me van a acumular aquí unas cuantas. Ahí la tenéis, gente. Vale, vale. Y dejamos por aquí este Destiny 2. Y vamos a pasar a abrir este GTA V Premium Edition. Bueno, ya comenté que me quería pillar esta versión de Xbox One. Porque en estas consolas podías jugar el juego en primera persona, lo cual para un GTA me parece súper extraño. Y por lo poco que he visto se ve muy bien, bastante detallado el tema de cuando coges un arma y la ves en primera persona o cuando vas conduciendo. La verdad que me parece súper curioso y lo vi un motivo para comprarme el juego también en esta generación. Además que no me costó excesivamente caro, la verdad. No iba a pagar un precio exagerado cuando ya lo tenía en la generación anterior. Pero al precio que me costó, que si visteis el vídeo de compras, que por cierto lo dejaré en la descripción. Oye, ¿por qué no? Bueno, si visteis ese vídeo de compras ya os comenté lo que me costó. Esta edición de GTA V. Vale, tenemos por aquí la pegatinilla. Darme un segundo a ver qué trae esto, que pesa bastante. El pack del criminal, que te viene aquí un código, el cual te da... Pues no lo sé, la verdad. Bueno, me imagino que te dará todas estas movidas. Sí, son cosas para el multijugador, básicamente. Bueno, un manual que oye, mola, está guapete, curiosillo. Póster que esto, solamente por cómo está doblado. Mira, 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 mira. Mira qué pedazo de monstruo. Esto tiene que ser enorme. Enorme, como diría el Fari, de verdad. Aquí tenéis parte del mapa y por aquí detrás tenéis más. ¿Y qué es? ¿Un CD en esta versión? Sí, es un solo CD. En esta generación solo nos ha ocupado un CD, mientras que en la que tenía yo de 360 eran dos. Uno de instalación y otro de juego. Ahí tenemos la pegatina, gente. Y vamos a colocarle todas estas movidas. Pues ahí lo tenemos. La edición premium de GTA V para Xbox One. Me regalaron también un código que me daban dinero para el multijugador. Pero como es una cosa que por ahora no voy a tocar, porque la verdad que yo los juegos... O sea, el modo multijugador de los juegos no suelo tocarlo. Aunque de este me llama mucho la atención, la verdad, me da curiosidad. Pero no creo que sea una cosa que me ponga con ello. Y bueno, tenemos por aquí también este Darksiders 3. La verdad que me costó un buen precio y me lo pillé sin ninguna duda. Y nada, vamos a proceder a su apertura. Ahí estamos. No tengo ni idea de qué tal estará este Darksiders. La verdad que el único que he jugado y tampoco me he llegado a terminar fue el 1. Le eché unas partidas y me pareció un gran juego, la verdad. Y este 3, pues ya digo, no tengo ni idea. Con que sea más o menos como el 1, yo creo que será un buen juego. Y claro, al estar en estas consolas, ser un juego de esta generación, me imagino que tendrá muchísimas más cosas y será bastante más grande. Lo que espero, que tampoco sea un juego de estos que saturan. Que tienes 20.000 misiones por hacer, ahí activas todas a la vez. Que te haces... A lo mejor te ponen misiones secundarias a muerte y cuando quieres hacer una principal ya te has olvidado de la trama. A mí me pasan algunos juegos que... A lo mejor tienes una misión principal, te la terminas y desbloqueas como 20 o 30 secundarias y cuando te quieres terminar esas 20 o 30 secundarias ya se te ha ido el hilo de por dónde ibas en la historia. Eso no me gusta mucho en los juegos, la verdad. Tenemos la pegatina. ¡Joder! Trae manual. A estas alturas de la película hay que alegrarse. Nada, tampoco es muy grueso, pero oye. Un manualcito que está bastante bien. Y tenemos por aquí el disquito. Ahí la tenemos pegada, gente. La pegatinita. Y aquí con su manual y sus movidas. Pues nada, Darkseiders 3, otro unboxing más y por último una edición bastante dochilla. Esta Occupieth Edition de Wallfist in the New Order. También la enseñé en dicho vídeo de compritas. Me costó muy barata en Amazon y al no tener ninguna entrega de esta saga para esta consola dado que este lo tengo en la Xbox 360 pues oye, para el precio que me costó decidí comprarme esta edición que la verdad que está bastante guapa. Le he hecho aquí unos tajillos para no quitarle este plastiquito porque las cajas de cartón... Mucho cuidado. Muchísimo cuidado con las cajas de cartón que duran menos. Y sí, podía haber incluido esta maravilla que estáis viendo aquí. Podía haberla metido también en este unboxing. Pero es que a esto le tengo que hacer un vídeo aparte solamente para esta edición. Sin más. O sea, ese lo veréis en un futuro unboxing. Sin solamente ese juego. Porque yo creo que se lo merece. A ver. ¿Algo más por aquí dentro? No. Vale. Está vacío. Ahí está. Tenemos por un lado esto. Esto parece un tarjetero. Está bien. Está curiosete. Mola. Mola el diseño la verdad. Un tarjetero. ¿Esto qué es? Vale. Pues tenemos aquí... Pues cosas de la época supongo. Porque vienen aquí unas movidas. Ahí las podéis ver más o menos. Vienen... Yo qué sé. Vienen aquí como carteles de películas, por ejemplo. Carteles de música. Yo no sé lo que es esto. La verdad no tengo ni idea. Y no sé si esto existirá. O serán cosas que están sacadas del propio juego. Cosas ficticias, por así decirlo. Tenemos por aquí diferentes lugares, etc. Curiosete. Oye, te trae aquí como un libro de arte con información y curiosidades. Está bien. Guía para viajar por Britain. Britain. No sé si es ficticio. Yo creo que esto es ficticio. Igual no. Y estoy aquí quedando yo fatal. Pero ya digo que no tengo ni puñetera idea. ¿Y para qué voy a hablar aquí como si supiera de algo que no tengo ni idea? Y tenemos aquí unas postales. Ya solo esta me parece guapísima de los Beatles. Creo que eran los Beatles los que cruzaban el paso de cebra. Me parece súper original y súper currada. ¿Podría abrir yo esto? No. Tengo que romperlo, macho. Y si lo recorto así para poderos enseñar las fotos. Venga, vamos a darle un cortecito por aquí así. Tampoco afecta mucho porque siguen estando en su plástico. Que por lo menos van a estar protegidas. Vale. Es que son postales que molan un montón el material en el que están hechas. Aquí tenemos la primera, gente. La que he dicho antes. A ver. Wolfstein en la luna. ¡Qué bueno! Es buenísima esta también. Me encanta. A ver. Bueno. Pues aquí tenemos un soldado besando a una mujer. Y ya. Son tres. Tres postales. Aquí las tenéis, gente. La verdad que es muy curiosa. Vale. Voy a dejarlas por aquí a un lado. Y luego ya las guardo más tranquilamente. Y por otro lado tenemos el jueguecito, gente. No lo he comentado, pero esto es una versión PAL-UK, como estáis viendo bien en inglés. Esta edición salió PAL-España, pero es súper complicada de encontrar. Por lo menos por aquí, por Madrid. No sé, por otras zonas. Y dado que se puso al precio que se puso en Amazon. Dije, oye, ¿y qué más dará que sea UK al precio que me va a salir esta edición? Y cuando lo juego, además, viene en castellano. La verdad que no me importó. No me importó para nada que fuese la versión UK. Es una versión bastante gruesita. Bastante interesante. La verdad que está muy, pero que muy bien. Vamos a ver. No sé si vendrá algo aquí dentro. No lo sé. Y bueno, este Wolfstein, la verdad que me encantó. O sea, lo disfruté muchísimo. Es un juego súper, súper disfrutable. O sea, me encantó. La verdad que no me lo esperaba así, pero me gustó muchísimo. Tengo, la verdad, que bastantes ganas de echarle el guante a su segunda entrega. Y a esta expansión que sacaron en la que manejas a, creo que son las hijas del protagonista, si no me equivoco. Tenemos la pegatinilla. Vamos a dejarla aquí un segundo. Y esto que trae por dentro. A ver, un momentito. Acceso a la beta de Doom. Bueno, ¿a quién le interesa esto? Voy a tapar el código. Pero vamos, que esto me parece una estupidez a día de hoy. Porque ya es que el juego, el Doom, te lo compras muy barato. La verdad, el primer Doom está bastante baratito. No tiene mucho sentido. Y tenemos por aquí un manual que aunque tenga dos hojas, pues bueno. Por lo menos tiene algo aquí dentro. Y aquí lo tenéis. El disquito con manual y demás. Vale. Y nada más. Pues hasta aquí este unboxing cuádruple de cuatro jueguecillos muy interesantes. Y la edición más o menos tochilla de este Wolfstein. La verdad que muy contento con esa compra. La verdad que me encantó haberla hecho. Y nada, pues poco más que deciros. Espero que os haya gustado este unboxing. Ya sabéis que si conocéis algo de cualquiera. O tenéis alguna experiencia con cualquiera. A mí me gusta mucho leeros de lo que sea. Y nada más. Pues en breve se vendrán nuevos unboxing. Nuevos gameplays. Con las series que tenemos empezadas. Como ya sabéis. Por cierto, como siempre digo en todos mis vídeos. Os dejaré mi canal de Twitch abajo en la descripción. Por si queréis echarle un vistacillo. O por si estamos en directo. Y queréis uniros a... Pues para tener unas charlitas muy interesantes. O lo que vaya surgiendo por ahí. Pasarme juegos con vosotros. Y demás. Y nada. Si queréis ver un unboxing en solitario. De esta maravilla que estáis viendo aquí. Que la verdad que... Me encanta haber podido conseguir este juego. Pues nada. Solamente tenéis que dejarlo ahí en la caja de comentarios. Y darme un licate. Pero bien grande. Muy fuerte. Y nada más que deciros gente. Ya sabéis que podéis comentar. Suscribiros si sois nuevos. Darme un pedazo de like como una casa. Que me ayuda un montonazo. De verdad que sí. Y nada más. Cuidaos en la carretera. Como digo siempre. Y hasta otro vidiete. Chavaletes. Cuguitas. Páááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá